La secretaria de Salud Martina Pérez Rendón reportó que las enfermedades diarreicas se han incrementado en un 60% durante esta temporada de calor. Precisó que hace apenas algunas semanas la dependencia había reportado un incremento de al menos un 30%, lo cual coincide con el registro de la tercera ola de calor, donde se registró en el estado al menos entre unos 35 a 40 grados centígrados. Indicó que este comportamiento ha sido el esperado, de acuerdo con la temporada de calor de este año. Adicionalmente reconoció que todavía en el presente mes de julio podría presentarse otro pico de las enfermedades diarreicas, pues las temperaturas altas aún continúan. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.